Con menor prestancia en el aspecto de la calidad, hay que resaltar a Jojo Rabbit, porque nos habla de la historia del holocausto, pero desde la perspectiva nazi. Y siempre contar historia del derrotado es un ejercicio interesante. Y yo creo que tiene mucho, mucho valor que Hollywood se haya abocado a esta producción y cómo Taika Waititi saca momentos de veras ácidos, ampulosos, difíciles para las comunidades judías y alemanas y queda muy bien parado. Creo que es un ejercicio de estilo muy interesante en el que se aboca Jojo Rabbit. ¿Sabes quién soy? Sí. ¡Achú! ¡Gazuntad! Cómodamente divertida es una película que ha dividido al público, porque uno no sabe por momentos si sorprenderse, ofenderse o divertirse. Y creo que la clave de la sátira está magistralmente llevada por este director, sobre un tema que ya lo hemos visto muchísimas veces en cine, pero con una ligereza que nos permite darnos cuenta de lo absurdo de este hecho histórico. Sobre todo destacar la analogía que hace del fanatismo y de esta figura que le mete cosas en la cabeza a este niño y que la ligereza de los íconos de la cultura pop que lo plantea este director, la verdad es que le da un enfoque distinto y muy duro a la misma vez a lo que plantea Jojo Rabbit. ¡Gazuntad!